voy a estar haciendo unas uñitas navideñas en mis manitos, claro que ya mira eso y estoy super emocionada porque tu me vas a acompañar y vas a venir conmigo que tal como estais, ya te saludo, espero que sea, así que nada, vamos a comenzar voy a iniciar midiéndome los tips, voy a estar utilizando estos que son de la marca Bejo la verdad estos me super mega encantan y lo primero que voy a estar haciendo es ir retirando todos los tips, irlos midiendo para posteriormente irlos pegando con esta resinita la verdad esta resina nunca me falla, ok, es de las más buenas que he comprado y lo que más me gusta de este tipo de resinitas es que son super pequeñas simplemente irme adheriendo el tip, espérense que utilicé mucha cantidad de resina y no me gusta cuando utilizo tanta cantidad porque a veces eso es como que se te pasa a chorrear entonces nada, vamos a ir adheriendo la uñita postiza, ok, aquí vamos esto es todo lo que está bien en esta vida, mira eso, así ya me quedaron los tips completamente adheridos bien chéveres por cierto, demasiado chéveres, oh wow, mi imagen se ve como un poquito negra o sea, ustedes están de acuerdo conmigo o no estoy invirtiendo aquí mi cantidad de monómeros, o sea, no voy a estar aplicando mucho la verdad solamente voy a trabajar como que con una poquita cantidad aplicándola aquí donde viene siendo la unión voy a aplicar de ahí donde viene siendo la unión de mi tip y la uñita natural o sea, esto tiene como unos destellos o sea, me acabo de dar cuenta que este acrílico tiene destellitos, como que no le había puesto cuidado a esto pero bueno, esas uñitas ya vi que van a quedar como un tanto transparentosas en realidad me las quiero dejar así como un tantito transparentosas pero solamente es por el tema de que le voy a estar aplicando un esmalte ahora y voy a estar haciendo diseño y no sé qué cuantas cosas más entonces siento que esta es la mejor manera de ir aprovechando todos mis productos porque este tipo de acrílicos yo en realidad casi no los uso o sea, para que te digo mentira reina entonces vamos a irle aplicando a esto que es básicamente aquí la unión del tip voy a ir aplicando mi perdita y esta la vamos a subir un poco que me quede bien ahí en su unita de cutícula o sea, que me quede ya bien acomodada para no estar batallando para absolutamente nada y así mismo vamos a ir bajando el producto dándole unos cuantos toquecitos porque en realidad pues ya saben que vamos a hacer uñita estileto y la uña estileto en realidad no puede quedarse plano ¿ok? como la uña estileto no puede quedarnos para absolutamente nada plana con esa vamos a ir haciendo con todas voy a tratar de sacarlas a una sola perla las que pueda, porque tampoco les voy a asegurar nada porque hay unas uñas que pues son un poco más grandes y otras que no entonces mire, por ejemplo esta es un poquito más ancha que la anterior y aquí pues voy tratando nomás de ir dando toquecitos al producto y en esa que le vamos dando toques pues simplemente vamos a ir bajando suavecito para abajo mami, suavecito para abajo ok suene estas cositas o sea tengo ahí como unas puntitas ahí todas súper raritas no sé por qué tengo eso así pero bueno ahorita arreglamos con la limada y mientras voy a bañar el pincel en alcohol porque técnicamente uno a veces dice no, es que yo ya limpié el pincel mentira, mientes con todos los dientes chica, mira eso es que este monómero tiene como suciedad entonces como que lo limpié pero obviamente no lo quiero dejar con eso porque como ese monómero está sucio pues eso se me va a pegar en el pincel así que el alcohol, no hay nada que el alcohol no saque y voy a empezar a dar de forma acá lo que viene siendo la punta de la uña en este punto es importante resaltarles que yo voy a estar utilizando mi máquina pulidora para hacerme la vida más fácil porque es que tampoco uno tú sabes uno no puede tampoco pero está abusando de la lima chica porque uno se cansa yo voy a estar utilizando este o sea yo siento que este me va a dar como un buen color o sea siento porque normalmente no hago muñecas con este tipo de colores pero lo voy a utilizar porque lo tengo o sea primero con un círculo ya ustedes saben el círculo lo es todo como hacerle el cuellito a la muñequita con la misma brochita del pincel porque ahorita voy a rectificar líneas este tamaño se ve bien lo único es que siento que este lado está como un poquito bajado espérense que lo quiero corregir de acá y yo vamos a iniciar haciéndole el cabellito a nuestra muñeca entonces voy a aplicarle justamente aquí algo así parece Tinkerbell ¿verdad? bueno pero no, no es Tinkerbell mega rápido voy a utilizar mi blanquito y vamos a repasar este French que he hecho solamente de este French solamente quiero repasarle así como la linecita de arriba grande, o sea quiero unos ojitos bastante grandes no, primero voy a hacerle el trazado a este que es lo que más se me va a demorar entonces aquí donde tenemos el rojo ok, déjame, ok, ya estás lista voy a quedar así el amarillo luego de ese vamos a esta parte de acá arriba y le voy a hacer uno o sea no tiene que ser muy largo ni tampoco tan corto pero sí un pincel que ayude lo que voy a pasar a hacer va a hacer en tono rosa para donde la necesito vamos a bajarla y la lleno ahí entonces varias cosas primero voy a estar ocupando el tono rojo para hacerle como si fuera una corona pero no es una corona pero sí se va a ver como una corona vamos a hacerlo pero en sentido contrario como que de ahí va colgando las esferitas de navidad y eso es lo que voy a tratar de hacer entonces aquí ya le voy a ir haciendo estos piquitos hacia la partecita de abajo este de acá, o sea quiero hacer un bombillito aquí verde hacerle lo que viene siendo el delineado de negro lo único es que lo único aquí en estas líneas es que toca irlas curando porque si uno no cura esto pues ya sabe aquí va una voy a hacer algo así quiero aplicarle a una como verdecito o sea verde o rojo cual de los dos algo así está bien aquí le quiero aplicar unos cristalitos y aquí también como para darle ese toquecito final voy a ponerle obviamente mis cristalitos que quiero que mis cristales se vean de alto impacto que me queden súper lindos esta uña me encantó o sea esta cosa sin duda alguna me la voy a volver a hacer miren así es como vamos voy a aplicarle los cristales pero antes me toca limpiar estas uñas porque esto deja capa o sea este brillo que tengo deja capita inhibición así que lo más importante aquí es que después de que salen de lámpara uno pasa con un poquito de alcohol un pañito y pues le va limpiando la capita inhibición que tú sabes que no la puedes dejar ahí por nada que no sé si tenga mucho que ver o nada que ver con el tema de navidad pero se lo voy a aplicar por la sencilla razón de que es importante para mí amarillo porque ya ven que en esta uña tenemos partecitas amarillas y la clave de aplicar los cristales de colores es con la única finalidad de que me dé así como ese toque de luces ven porque aquí las lucecitas me le va a dar como ese toque de multicolor aceite de cutícula de millonaria super hiper mega espectacular todo esto miren así que lindo wow y mira esa belleza no es que quedan divinas estas uñas quedan muy lindas mira que lindas se ven las uñitas en esta cámara o sea se ven super espectacular me quedaron de alto impacto la verdad me es super hiper mega encanté el resultado final espero que a ti también mami porque yo tu sabes yo vengo aquí es para que a ti te guste y te encanta lo que yo hago así que si te gustó no te olvides de darme manito arriba yo me voy a comentar ah compartidísima que decir chicas y chicos ve a pedirme espero verla en un próximo video las quiero mucho bye bye chicas